Un hijo de 61 años que no trabaja y vive en la casa de sus padres, tiene a esta pareja distanciada y sin saber qué hacer. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Mateo y doña Isabel. Bienvenidos ambos. Buenas tardes, señorita Carmen. Muy buenas tardes. Yo la veo todos los días. Muchísimas gracias. Y ahora la veo personalmente. Un placer para mí. Muchas gracias. Don Mateo, ¿cuál es su caso? Mire, mi caso es el siguiente. Yo vení del programa aquí para pedirle a Chabelita de que se vaya su hijo Sergio de la casa. ¿Y Chabelita vive con usted? Sí. Nosotros vivimos juntos. ¿Ah, sos pareja? Sí. Somos pareja. Hace 28 años que somos pareja. ¿Tanto tiempo? ¿28 años? Sí. ¿Y qué pasó que quiere pedirle que se vaya el hijo? Lo que pasa es que este joven ya de hace 10 años atrás se separó de su señora y entonces nos pidió que fuéramos a, que nos lo recibiéramos en la casa. Ya les pidió como un favor. Sí, un favor. Ese hijo debe ser grande ya, una persona adulta, ¿no? Sí, tiene 61 años. Ya. Ya. Entonces resulta de que ya de 10 años que se separó hasta esta fecha no ha aportado con ningún peso para la casa. Eso iba a ser temporal y ya ha pasado una década y no aporta nada. No aporta nada, señorita. ¿Y viven los tres en la casa? Vivimos tres, cuatro personas con él porque lo recibimos a él. Ella tiene un hijo enfermo, quesofrénico y nosotros lo tenemos que estar atentos a él. Ah, este señor de 61 años tiene un hijo además. Sí. ¿Y vive con el hijo ahí? También, sí. ¿No? ¿O sea...? No, el hermano. Ah, el hermano. Yo tengo dos hijos. ¿Y sus dos hijos estarán en la casa? Los dos porque tengo uno enfermo con esquizofrenia, paranoia. Se enferma a los 22 años. ¿Está en tratamiento él? Sí, sí. Lo traje porque yo no lo dejo nunca solo, entonces está aquí también. ¿Toma medicamentos, tiene controles? Sí, no, está todo al día, todo al día. Por eso yo puedo andar con él para todas partes. En todo caso, mi hijo no es agresivo, pero bien controlado. Claro, bien controlado, con sus medicamentos, con sus controles médicos, puede tener una vida normal. Sí, exacto. ¿Y su otro hijo, por qué el caballero quiere que se vaya a la casa? Porque no aporta con nada, como él decía. Nunca, no hace cargo de niña y luz, del agua, nada de casa, ni siquiera para esa alimentación. ¿Ya han hablado de este tema con él? ¿Han conversado con él? Sí, pero se enoja y se molesta. No le gusta hablar ese tema. Ah, pues no le acomoda. Pero, lógico. ¿Y qué piensas de lo que dice don Mateo, que parece que se está cansando de esta situación? Sí, es que pasa lo siguiente. Como la situación estaba mala, bueno, yo veía que no llegaba a trabajo, porque él es mecánico tornero, tiene su torno en la casa. Pero si no llega nada, no hace nada. Yo decía, ¿cómo? Si a mí me dio siempre trabajar, ¿por qué? Él no hace lo mismo. Exacto. No aprendió de ahí. Me imagino que entonces las cosas de la casa están complejas, porque finalmente del trabajo de ustedes o de la pensión que reciban ustedes, tienen que mantener cuatro personas, ¿o no? Sí. ¿Y eso es lo complejo, don Mateo? ¿Eso es lo que le preocupa? Sí, pues lo que me preocupa es eso también, de que no aporta. Yo he hablado con él directamente y le dije, mira, Sergio, el sueldo de nosotros ya se está haciendo corto. Corto. Entonces, necesitamos que tú nos ayudes con algo aquí. ¿Y qué le dice? Se va a hacer loco. No dice nada. No hay respuesta para nada. ¿Y el otro hijo cómo se llama? Carlos Alberto. Don Carlos. ¿Y don Carlos tiene alguna pensión? Sí. Tiene una pensión asistencial. Ya. O sea, los ingresos son lo que pueden tener ustedes, más la pensión de don Carlos. Sí. Y Sergio, cero pesos. Sí. Ya. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, Marisol Zagrego, quien conversó con ustedes y tiene mayores antecedentes. Ya. Gracias. Marisol, tú pudiste hablar además con Sergio, el hijo de este matrimonio. Sí. Yo hablé con Sergio y me llamó la atención inmediatamente que uno podría decir que tiene un poco pérdida del sentido de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que yo le hago una pregunta, contesta otra cosa absolutamente distinta, evade, sus emociones lo desbordan y es incapaz de seguir una conversación en base a lo que uno le plantea. Yo no hago diagnósticos en base a lo que converso, pero sí puedo decir que eso no es normal. Son rasgos que uno no esperaría de una persona que está sana cognitivamente. Y de acuerdo a toda la historia y todo lo que conversamos con usted, me parece prudente decir que sería bueno que lo evaluara un especialista porque es muy probable que él no pueda seguir todas las cosas que a nosotros nos parecen comunes porque efectivamente hay algo en su cerebro que no le está permitiendo dormir como debería, tener conversaciones como debería, tener orden como debería. Me hablaban que incluso antes de haberse ido a vivir a la casa era un acumulador compulsivo, por lo tanto son ciertas banderas rojas que nosotros tenemos que decir hay que estar atento, por lo tanto no le podemos pedir que reaccione como reaccionaría una persona que está absolutamente estabilizada. Podría tener alguna alteración psiquiátrica. Sí, y es importante verlo porque la esquizofrenia tiene una base genética bien importante. Me parece súper pertinente hablar de ese tema porque se habla poco de las enfermedades mentales, sigue siendo lamentablemente en nuestro país un tema tabú y muchas veces se oculta. Y es una enfermedad, al igual que cuando alguien puede tener otro tipo de enfermedad, otras patologías. Y muy importante además porque el desconocimiento y el no hablarlo a veces hace que los enfermos psiquiátricos vivan muchos años con esta enfermedad y se transformen en un peligro para ellos o para el resto porque no tienen un tratamiento a tiempo. Entonces, volviendo a lo que tú estás diciendo, la esquizofrenia, ¿uno tendría a pensar que es una enfermedad que más bien se da desde nacimiento o se gatilla desde la adolescencia? ¿Hay otro tipo que se desarrolla o se gatilla más tarde? La esquizofrenia por lo general se da en la adolescencia, brota. ¿A qué vamos? Que muchas personas dicen que por lo general cuando son chicos los niños están súper bien. Y claro, es porque cuando hay algún evento que sea traumático, hace que uno dice, wow, de un minuto a otro cambió 100% y ese minuto es que lo vuelve vulnerable y hace que se muestren estas evidencias que uno puede ir armando en un diagnóstico como por ejemplo la esquizofrenia. Pero hay gente que tiene la potencialidad, por ejemplo, que el papá tuvo esquizofrenia y no por eso el hijo va a tener esquizofrenia. La potencialidad está, pero no en todos va a aparecer. Ya, ese es un punto. O sea, estar consciente que podría haber una esquizofrenia decretada más tarde. Segundo punto, ¿es posible que quienes vivan con ellos o convivan con personas así no se den cuenta? Sí, sobre todo en el caso de Isabel. ¿Por qué? Porque tiene un caso que es notorio y evidente que su hijo Carlos porque tiene una esquizofrenia paranoide. Por tanto, siente voces, escucha voces que le dicen que tiene que hacer muchas cosas y que hasta físicamente, como camina, como se desenvuelve, uno se da cuenta que tiene algo que es diferente. Pero Sergio, a diferencia de Carlos, era muy estándar. Y llegó un minuto en que algo detonó que empezara a tener pequeños cambios chiquititos. Entonces, pues, está estresado, está deprimido, tiene pena. Entonces, compare y dice, no. No es lo mismo. Mi hijo estará deprimido, tiene pena por lo que le pasó. Pero no es que tenga esto. Y por eso suele pasar que uno confunde y uno dice, no, si se le va a quitar, se le va a quitar. Esto no es lo mismo. Exactamente. ¿Le pasó así algo de eso? Sí. Lo llevé al médico y el médico le dio tratamiento. Pero después yo fui y conversé con él y me dijo que esto había sido nada más que por lo que había pasado. El estrés, la depresión. La depresión por la cuestión de su matrimonio. Entonces, ya listo, pasó. Se quedó conforme con la respuesta. Por supuesto. Y él, si llegaba a trabajo, lo hacía y trabaja, la verdad, muy bien. Porque tenía bastante trabajo. Pero era para pagar la pensión de sus hijas. De lo que está diciendo Doña Isabel, surge otra pregunta evidente. No todas las esquizofrenias son iguales entonces. No. La esquizofrenia tiene varias características. Una es perdida al sentido de la realidad. Otra es descontrol de impulso. Pero el punto es que no es todo el tiempo. O hay diferentes randos que se notan más o menos. Y además tiene que ver con el apellido. Por ejemplo, Carlos es paranoide. Escucha cosas. Pero no todos. Las personas que tienen esquizofrenia escuchan cosas. Puede haber otra manera de representarlo. Por eso el DSM-4, que es la Biblia que tenemos los psicólogos y los psiquiatras, dice debe tener esto, esto, o esto, o esto. No es solo como uno dice, refriado. Tiene que tener esto, esto, esto y esto. Y por eso también la medicación, por lo general, no es que la primera vez que se ve medicación funciona. Se va probando a qué es lo más adecuado para cada paciente y cada característica. Quizás es bastante pertinente decir, es necesario decir que estamos trabajando bajo esta hipótesis porque existe una carga biológica o genética, en este caso, que haría por lo menos la posibilidad de, hay que descartar que no sea esto. Es muy probable que así sea. Y en ningún minuto nosotros hemos dicho que él tiene esquizofrenia. Sabemos que un hermano tiene y que él no está bien, tiene perdida el sentido de la realidad, en algunos minutos pierde el control de impulso, pero no es que nosotros digamos es esto. Para eso se requiere un diagnóstico. Hay una presunción nomás que hay que descartar. Y con los rasgos que vemos ya es preocupante. Independientemente del diagnóstico, con los rasgos que tenemos y que estamos evidenciando, sabemos que él no está siendo funcional y que vuelve la dinámica de la casa disfuncional. Si fuera así, don Mateo, si tuviera la certeza de un diagnóstico y de un tratamiento, quizás su postura sería distinta. Sí, seguramente. Porque con el otro hijo, con don Carlos, usted vive con él y con él no tiene problema. No, ninguno. Lo llamo muy bien. Yo lo comprendo todas las cosas que habla, que no son las correctas, pero yo lo entiendo que su capacidad mental es otra. Así que lo llamo muy bien. En cambio, convivir con don Sergio, que si es que es esto o lo que sea, que no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento, me imagino que debe ser muy difícil convivir el día a día con él. Sí, yo me hilo un poco fuera, para no conversar tanto con él y ver, porque me da raya, ver el desorden que deja y todo. Entonces, mejor me parto. ¿Y eso ha afectado la relación entre ustedes? No, 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 porque yo, ¿qué es lo que hago? Cuando veo estas cosas así, le digo, mi hijo, ¿por qué no va a darse una vueltecita donde es su hermana? Y yo arreglo el problema aquí, porque la hermana vivía en Valparaíso, pero ahora por la edad, que son 10 años más que él, entonces está en la casa de él con su hija. La hija atiende a su hermana. O sea, ustedes siguen teniendo una relación muy bonita, a pesar del estrés que significa esta situación. Sí, sí, sí. Guau, que debe ser fuerte ese amor, ¿no? Sí, porque yo nunca la he tratado mal, siempre la hablo con cariño, así que no, no llevamos bien, no tenemos nunca un roche desagradable. No, no. No sé cómo decirle cuánto le agradezco que esta angustia que están viviendo vengan a buscar apoyo acá y nos permitan a nosotros poder orientar no solo a ustedes, sino que a otras personas que pasan por una situación similar. Es muy bonito ver que estén juntos aún, que se sigan queriendo pasar las dificultades y que sigan en conjunto tratando de buscar mejorar la calidad de vida que están teniendo. Porque no es fácil vivir con una persona con alguna alteración mental. Y sabiendo que Isabel, sobre todo, es candidata, pero número uno, a tener el síndrome de burnout, que es del cuidador, del quemado, porque ha cuidado a uno de sus hijos toda su vida, porque es absolutamente dependiente, en todo sentido. Conoce, pero hasta el pelo de la cola más mínimo que tiene que ver con un comportamiento, mira para este lado, hace esto, otro, sabe exactamente qué es lo que le pasa a su hijo de una manera increíble. Entonces, verla cuando se le plantea que es posible que quizás su otro hijo tenga algo también que lo haga comportarse de esa forma, llama la atención que diga, bueno, ¿y qué hacemos? Inmediatamente se pone manos a la obra para tratar de solucionarlo también. Entonces, también es un llamado de atención, Isabel. Isabel, tienes que cuidarte tú también. Yo sé que estás cuidando a tus hijos, pero tienes que cuidarte. Y lo que está haciendo Mateo hoy acá es decir, yo me quiero cuidar, pero también quiero que te cuides tú. Sí, sí, sí. Y hacerse cargo de un problema, eso también es súper loable y rescatable. Aunque parezca raro decirlo, pero uno encuentra más familias que prefieren hacer vista gorda y dejarlo solo viviendo el problema y no hacerse cargo. Y aquí hay una familia, una pareja de adultos mayores, por lo demás, que deciden hacerse cargo de este tremendo problema. Y con mucho amor. Muchas gracias, Marisol. De nada. Esta investigación, cuando nosotros recibimos un caso en el programa, que generalmente es por llamada telefónica o correo, hay un equipo completo que se hace cargo. Está el primer periodista que recibe la llamada, periodistas y productores que hacen una investigación y que con los antecedentes necesarios, antes de llegar a aquel estudio, ya están trabajando en cómo otorgar ayuda. Tenemos también nuestros especialistas, está nuestro psicólogo, Don Esteban de Barbieri, que nos ayuda con las tasaciones. Y también nuestro asistente social, Carolina Faunde. Y esto es lo que Carolina quiere contarles. Vamos a pedirle que ingrese también. Hola, Carmen, Gloria. Carolina. Mira, nos conmueve esta familia, este matrimonio, que está muy preocupado por este hijo, que finalmente ha sido una carga durante estos últimos 10 años. Que ellos también no han encontrado las herramientas cómo ayudarlo, porque las primeras puertas que tocaron no les dieron las luces que ellos buscaban. Hoy día está la preocupación, también por su avanzada edad, de vivir tranquilo, de pasar sus últimos días en calma, de no tener que andar corriendo, de saber que también el presupuesto familiar sea chica, Carmen Gloria, porque son cuatro personas con pensiones garantizadas, universales, porque ellos tuvieron sus trabajos, pero también fueron trabajos de mucho sacrificio, que no pudieron ahorrar. Sabemos cuántas son las pensiones hoy día y lo que significa el costo de la vida. Y por esto es que nosotros también hemos entendido que hay soluciones para esto, que hay otras puertas que tocar, que efectivamente cuando está este caso hay que buscar una red extensa de ayuda y no solamente a veces con el ámbito de la salud, sino también con los servicios sociales. Y es por esto que nos comunicamos con la Municipalidad de Puente Alto, ellos van a disponer un equipo multidisciplinario para, en primera instancia, hacer la visita social que corresponda. Segundo, que el equipo médico evalúe y diagnostique la enfermedad o sepan muy bien lo que tiene Sergio. Y con eso tomar las acciones que correspondan. Si existe alguna discapacidad, hacer los trámites que correspondan a través de una pensión. Si no existiera y hubiese una vulnerabilidad, se pudiese pedir una pensión de alimento porque Sergio tiene hijos mayores, grandes, que ya trabajan, que tienen alguna capacidad de poder solventar. ¿Y estos hijos tienen contacto con él? No, no. Las hijas de Sergio no. Y ahora que estamos hablando de esta, dándole una vuelta a lo que podría llegar a ser un diagnóstico, quizás, ¿no le hace sentido, si uno mira hacia atrás, cuál fue la razón del quiebre, del matrimonio, de la separación? ¿No habrá alguna de estas razones? Posiblemente porque yo veía medio raro el comportamiento de Sergio. Una vez fuimos a las bodas de los 50 años de los papás de la señora. Y resulta de que si son 50 años, los hijos hacen la ceremonia, se encargan de todo. Es decir, como uno lo hizo con ellos, de preocuparse del matrimonio. Entonces, esta vez, de los 50 años, ellos renovaron sus votos, hicieron la fiesta como correspondía a sus 50 años de matrimonio. Y los hijos, porque la familia de ella era bastante numerosa, y los hombres se iban a vestir así de mozo. Pero Sergio, que me dijo otra persona, psicólogo, que era muy orgulloso. Pero si estábamos en una fiesta familiar, era una cosa para sorprender a esta nueva pareja que cumplía 50 años. Entonces, ¿quién lo hace en estos días? ¿Terminó mal esa situación? Pero si estábamos en una fiesta familiar, era una cosa para sorprender a esta nueva pareja que cumplía 50 años. Entonces, ¿quién lo hace en estos días? ¿Terminó mal esa situación? Sí, mal, porque él no cumplió con... Entonces, yo vi ese comportamiento y la verdad que no me gustó, porque si era familia y todos estábamos ahí reunidos, algo bonito, algo hermoso, que no sucede tan seguido. Entonces, nosotros no somos de fiestas así, pero cuando ella nacía en familia, compartimos todo juntos. ¿Qué puede haber sido? Bueno, principalmente, Carmen, Gloria, yo creo que hoy día tenemos que preocuparnos de las personas mayores. Es como una responsabilidad también de las instituciones de que logren pasar sus últimos días en buen estado, en buena calidad. Y hoy día hay un estrés familiar aquí que está causando esta situación. Yo veo a Isabelita muy angustiada, a Don Mateo también, que tiene que andar detrás de los remedios, de Carlos. Y la verdad es que necesitan de este apoyo. Necesitan de las instituciones, necesitamos de la Municipalidad de Puente Alto, necesitamos de los centros de salud y necesitamos también de la red extensa que pueda proteger a las personas mayores en relación a que se tienen que tomar las acciones que correspondan. Y para eso nosotros vamos a orientar también a la Municipalidad para que en conjunto podamos sacar este trabajo adelante. El próximo paso entonces es que tanto Doña Isabelita como Don Mateo se contacten a través de las indicaciones que vas a entregar tú con la Municipalidad de Puente Alto para que se haga la evaluación social y también médica del hijo Don Sergio. Van a ir la Municipalidad y agradecemos que rápidamente siempre responden nuestro llamado. Ellos van a ir con el equipo multidisciplinario a su casa a hacer la evaluación porque a veces cuesta mucho más sacar a la persona a que se acerque un centro de salud a que vaya el asistente social que las instituciones se acerquen a sus domicilios. Por lo tanto, nosotros agradecemos a la Municipalidad que rápidamente se puso a disposición y ellos van a visitar a Isabelita con Mateo y nos van a entregar en conjunto las indicaciones que correspondan y los pasos a seguir a posterior del diagnóstico o del tratamiento que haya que seguir. Perfecto. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Ya, es un primer paso. Seguramente esto no va a quedar resuelto en dos, tres días porque aquí hay una evaluación, hay una derivación posterior a los médicos que correspondan, a los facultativos que correspondan y tramitaciones si es que llegara a haber un diagnóstico de incapacidad o de pensión o de demanda a las hijas de Don Sergio para que puedan otorgarle lo necesario para que puedan seguir viviendo y para que deje de ser una carga para ustedes. Agradecerles infinitamente la confianza de venir a nuestro programa. Es que no me quedaba otra porque había que hacerlo, señorita Carmen Gloria. Yo siempre la había, he visto a usted desde que empezó en televisión con su programa, nunca me lo he perdido. Trabajando, pero ahí, escuchándola y viendo todo. Qué honor para mí poderla acompañar todos los días. Sí, hoy día vi a las personas que yo veo en televisión, las vi personalmente y me alegra, me gustó verlos. ¿La tenieron bien? Muy, muy, muy bien. ¿A los dos? ¿Están bien, yo conforme? Sí, 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 sí. Muy conforme, señorita Carmen Gloria, porque yo ya voy a tener bien en mi cabecita que son los dos. Aparentemente. No, pero me refiero yo que no es la misma enfermedad, pero lo conlleva a que ya su... No es la flojera, no es la desazón, sino que hay algo más médico que él tiene que tratarse. Sí, y nos dimos cuenta ayer. Sí, ayer. Ayer cuando salió con una burrada que él ve otras cosas que su mente que él le dijo y que el abuelo que en unos dos días más, unos tiempitos más, él iba a tener una herencia y que fue parte de ahí. ¿Y de dónde, Sergio? Le dije yo, no es que yo lo sé. Entonces, ahí ya más preocupación me dio. Se está desconectando de la realidad. Exacto, exacto. Y es un proceso que no es fácil, pero ya usted lo conoció, ya lo recorrió con su hijo. Sí. Y ahora, gracias a Dios, llegaron a tiempo. Sí, sí. Hay medidas que se pueden tomar y que vamos a empezar a tomar gracias a la colaboración también de la Municipalidad de Puente Alto a quienes agradecemos. Así que van a quedar en conversación con nuestro asistente social que les va a dar todas las indicaciones para que empecemos a avanzar. Un honor haberlos tenido en nuestro programa. Muchísimas gracias por la confianza que han depositado en nosotros y por la lealtad que han tenido durante tantos años. Ya llevamos 18 años haciendo este programa. Sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Bien. Y con esto, cerramos la sesión. Gracias. A usted.